www.pascua.com Mira, entonces él se inventó de que regalaba Pascua, y yo dije, espérate, que yo me voy a copiar, mira, y las mías son más bonitas, mira, el que gaste en la lechonera se le regala una Pascua ahora para Navidad, que te ríes. Ya, tú me gaste, mamá, te la comiste, tío, mané, mira, 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 yo entendí clarito ya. El que gaste se le regala una Pascua. O sea, que si yo gasto, tú me regalas. ¿Alguna Pascua? No, hombre, un gallo. ¡Vas a ser gallo! ¡Cállate la boca, el gallo! Mira, hablando de gallo, mira, mira, ¿es el Sammy Majero? ¡Sí, mira, Sammy Majero! ¡Marrayo, Sammy, sí! ¡Marrayo, parta, ma... ¡Sammy Majero! ¡Marrayo, parta, ma rayo, que mi caballo mató de no haber sido por ma rayo mi caballo tuviera yo! ¡Marrayo, marrilla! ¡El trovador de la salsa, señores! ¡Ya no he hecho juguetita, ¿eh? ¡Ey, si eso me da! ¡Por fin tenés razón! ¡Este de paquete, este de paquete, te paquete, dime, ¿qué es lo que tiene el invento ese, eh? Están los muchachos, se han puesto de acuerdo todos ellos para hacer un evento a mi favor, para buscar un dinero que necesitábamos para la cuestión legal. Pero, todos esos amigos, como Luis Crespo, con Solquesta, Andy Montañez, Luisito Carrión, Pedro Brull, y muchos más. Pero hay muchos, pero muchos. ¿Y cuánto es esto? Ah, y está el trovador. Hay un trovador también que quiere estar conmigo. ¿Pero cuándo es esto? ¿Cuándo es esto? El día 3 de noviembre, desde las 6 de la tarde en adelante. 6 de la tarde en adelante. ¿Eso es el sábado, verdad que sí? Sí, sábado. Señores, hay que respaldar a Sammy Marrero. Todo Puerto Rico, todo Puerto Rico está con Sammy. El trovador de la salsa, patá. Mira eso. Sammy, estaremos por ahí el sábado, entonces. Mira acá, Sammy, ven acá para decirte algo. Mira, aquí tenemos lechón, arroz con andul, leguineito, ensalada de codito. Aquí tenemos, mira, mira. Riquísimo. Está muy bien. Sí. Te lo agradezco. Pero vamos a ir para la otra. Nos vemos. No. El pequeño robo. El pequeño robo. El pequeño robo. Por eso es que se busca al bolillo. Si no fuera porque lo quiero tanto. Si no fuera porque lo quiero tanto. Quédate a un manejo. ¿Qué? ¿Qué? Mira a una clienta, mira a una clienta. Vígame. ¡Ay! ¿Qué pasó? ¡Un ratón! ¡Mira ante un ratón! ¡No, señor! ¿Y qué? ¡Qué pascuas tan bellas! En mi vida yo había visto unas pascuas tan bellas. Ah, sí, sí, sí. Yo quiero una. Mire, venga para acá, venga para acá. Ah. Usted tiene que hacer así para que la gente ve esa cara tan bonita y hermosa. Más hermosas están esas pascuas. Sí, pero lo que pasa es que esas pascuas son para las personas que gasten en la ratonera. Son para las personas que gasten. Sí, las personas... Si no gastan, se puede ir por ahí mismo. Cállate la boca. Yo imprometí. Yo que... ¿Qué pasó? Bueno, que... Que yo no tengo dinero para gastar en la lechonera. Y pues... Bueno, a menos... Que podamos negociar una pascua por un beso. No la pegue, no la pegue. Tiene que estar en el estómago para... ¡Cállate la boca, muchachos! ¡Amba la boca! ¡Ámbela! ¡Ámbela! ¡Vámbela! ¡No! No, 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 tiene que gastar. ¡Cállate! ¡Teniso! Ajá. Venga acá. ¿Un beso por una pascua? Sí. ¿Qué dice ahí? ¿Aquí? ¡Aquí está! ¡Gracias! Ahí está. Ahora el beso. ¡Bella, bella, bella! ¡Está preciosa! De verdad que sí. ¡Quítose! ¡Bien! No voy a olvidar. Yo en mi vida había visto una pascua así de bella. Bueno, pues entonces, pues deme el beso, entonces. El beso. Sí, seguro que sí. Venga para acá. ¡Ey! ¡Adiós, mi amor! Pero esas pascua tan hermosas, tan bellas. ¡Ves! ¡Qué linda, verdad! ¡Qué linda están! ¡Está bella! Sí, súper linda. Me la... Me la regaló... Este señor. ¿Cómo es? Que este señor me la regaló. Ah, ese señor te la regaló. Ajá. Va el quesito. Ok. ¿Qué? ¿Qué tú? ¿Qué tú qué? Espera un momento. Yo se la regalé, pero desinteresadamente. Desinteresadamente. Nadie regala nada a cambio de nada. ¿Me escuchó bien? Yo se la regaló. Dale suave, dale suave, papá, que pesa. Se la regalé desinteresadamente. Es a cambio de nada. Ah. Ah, bueno. ¿Cómo? Muy bien. Perdón, ¿cómo usted dijo? A cambio de nada. ¿A cambio de nada? Sí. ¿Viste, baby? A cambio de nada. Sí. Vamos a llevarnos la pascua, nos hartamos en la lechonera de más arriba y se la enseñamos a mami que mami es loca con la pascua en los cueritos. Gracias. Eso te pasa por afrentado. Cállate. Afrentado. Cállate. Usted me dio a mí, señor. Cállate. Eso es porque gastara. Tiene que gastarse y no ganar. Párame la música esa. Párame la hora. ¿Qué pasa? Que me paren la música. Que me paren la música ahora. ¡Párenme la música ahora! ¡Chopiadora! Envidiosa. ¿Qué te pasa, mi amor? Aquí se acabaron los halagos para ti, ¿sabes? Arpía. Serpiente venenosa. Animal rastrero. Escoria de la vida. A defesio mal... Espérate, espérate. 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 Estoy bien enojada contigo, ¿sabes? ¿Pero qué pasó? ¿Qué hice yo? Ay, ¿qué pasó? Ahora se hace el santo. No te he metido. ¿Y tú te crees? Para, para, para. Para, para. Espérate la masita. Espérate. ¿Y tú te crees que yo no te vi? Arriba, arriba. Acuérdate que eso quema. Quiere que te jome para el cascabelito. ¿Quieres que te jome para el cascabelito? Hombre. ¿Tú te crees que yo no te vi cuando le regalaste las Pascuas a la greñúa enferma esa y entonces para tu novia, que soy yo, no hay Pascua. ¿Dónde está mi Pascua? Bueno, mi amor, lo que pasa es que... ¿Lo que pasa es que qué? Lo que pasa es que esas Pascuas... Esas Pascuas son para el que... Pues tiene que comprarla aquí. Si no compra, no, no, eso es una oferta. ¿Para el que gasta? El que gasta, pues ese mismo, tiene que comprarla aquí. Eso es para el que gasta. Este, mi amor, ¿puedo hablar contigo un momentito? Depende. Depende si gasta, si no gasta, no, guapa. Déjame hablar con ella, déjame hablar con ella. Que le voy a hablar fuerte. Háblale fuerte. Mira, mi amor, con tu permiso. Dime. Es que yo quiero... Espérate un momento, vente para acá. Vente para acá. Mira, mi amor. No quiero que me mientas. No, 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 te voy a decir la verdad, mira. Vente para acá, para la nevera, para la nevera. Siento que estás pensando la excusa. No, mi amor, no, déjame hablarte, porque mira lo que yo... ¡Corre para allá! ¡Son con sensaciones de adulto! ¡Cámonos! ¡Dame la joven, dame la joven, dame la joven! ¡No, no, no! ¡Dame la joven, dame la joven! ¡Te voy a jodillar en la joven! ¡No, hombre, no, no! ¡Te voy a jodillar en la joven! ¡No, hombre! ¡Cállate para allá! Ven acá, mi amor, que tengo que hablar bien fuerte contigo. Mira, mi amor. Dime. Es que yo compro esa pascua para... para la gente que gasta más de ocho no es que ganársela. Pero para que el nene, para que el nene no moleste. Yo te voy a dar 300 pesos. ¡Chúbala, cachanga! ¿Me vas a dar cuánto? Te voy a dar 300 pesos y tú haces que compres aquí y me los devuelves los 300. Ok, ah, pues perfecto. ¡Lacha! Perfecto, perfecto. Y el nene se cree que fue que tú gastaste. Ok, perfecto. Bueno, yo voy a gastar aquí en la lechonera. Estoy bien pompiada porque voy a gastar en la lechonera. ¡Ey, ey, ey! Voy a gastar. ¿Cuántas libras quieres? Pues mira, ¿a cuánto está la espera? ¿A pesos? ¿A dólar? Sí. Bueno, pues yo le iba a comprar una comidita a mami, pero como ella no puede comer grasa, dame una pera. Una pera. Sí, una perita. Sabe pera. Una pera. Una perita. Aquí está. A ver, María, ¿me diste? A dólar. Un pesito. Un pesito. Aquí está. El pesito. Y como gasté aquí, pues me llegó la Pascua. Muchísimas gracias, mi amor. Sí, pero mucho. Mira, pero mira. Oye, los 300, mira. ¡Mira, diablo! ¿Quién dijo cuerno? ¿Quién dijo cuerno? Esa que está allí, mira. Esa. Ya pagó. Esa pagó. Ya pagó. Mira, ya. Esa es mi suerte de 30 veces. Y ella 300 pesos para que lo encastara. Para yo, para... ¿Qué? Ah, ¿viste cómo tú eres? Eso te pasa por esmayado. Ah, mira, este tumbó 300 pesos. Tranquilo, Virordo. Tranquilo. Tranquilo, tranquilo. ¡Para, para, para! ¡Fuera! 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 ¿Cómo me quiere la gente, a mí, aquí? ¡Tiene ella! ¡Para, para! ¡Son neventa! Mira, oiga, ¿le gustaron las Pascuas? ¡Tan preciosas las Pascuas! ¡Me encantan! ¡Por esas Pascuas me muero yo! Mire, esas Pascuas son para regalarle a las personas que gasten aquí en la lechonera y regalan unas Pascuas ahora para Navidad. ¡Ay, qué bueno está esto! ¡Qué gasten! ¿Qué gasten si usted gasta? ¿Tienes Pascuas? Ya que estás aquí, ¿no? ¿Te tengo que decir algo? ¿A mí? Sí, cuando venía para acá. Vi a una señora que estaba caminando y tenía las largas como... ¿Esa que está ahí? Como esa. Como la Titanic. ¡Ah, grande, grande! ¡No! ¡Hundidas! ¡Ay, Pirol! ¡Es una broma, una broma! ¡Es una broma! ¡Venga, antes de que te vayas! ¡Venga! ¡Ya! ¡Ay, gracias, Pirol! ¡Rompera! ¡Rompera para que tú veas! ¡Rompera para que tú le diste una Pascuas, no te disfruto si él no gastó! ¡Él gastó sí! ¡Él no gastó! ¡Él gastó, señor! ¡Él no gastó! ¡Él gastó sí! ¿Qué gastó él? ¡Bueno, él me gastó una broma! ¡Ah, te gastó una broma! ¡Sí! ¡Ah! Pues yo voy a gastar una cosa ahora. ¿Qué vas a gastar? La maceta y las costillas tuyas. ¡Ah! 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 ¡Ah!